Primera información, cartas a Estados Unidos y la Unión Europea por AMIA. El canciller Héctor Timerman les pidió que aclaren si el convenio nuclear firmado con Irán elimina de la lista de sanciones al ministro de defensa iraní Ahmad Bajidi, solicitado por la justicia argentina a través de Interpol por el atentado a la AMIA. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta criticó al diario Clarín, a cierta dirigencia de la comunidad judía y a la oposición por el tratamiento que le dieron al memorando firmado con Irán. Cristina escribió, sé qué título ponerle a lo que está pasando en el mundo debido a la grave situación en el Medio Oriente, Estados Unidos acuerda con Irán. Es más, cuando se hizo público, nuestro gobierno tomó la decisión de apoyar el mismo por convicción y por comprensión, agregó la presidenta. Todavía a 21 años del atentado no hay ningún detenido ni condenado. Las 85 víctimas y sus familiares siguen esperando verdad y justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. En tres minutos hay más información destacada. Femicidio en Pilar. Un hombre violó la restricción perimetral y mató a su ex mujer de 24 años. El homicida está prófugo. Vi cuando él le agarraba de la cabeza y de los pelos y le daba la cabeza contra el suelo y entonces tomé la decisión de acercarme y gritarle una barbaridad y él salió disparando y lo primero que hice fue darle los primeros auxilios pero lamentablemente llegué tarde. Línea 60. Choferes no cobrarán boleto. No hubo acuerdo entre los directivos de la empresa Monza Sociedad Anónima y los choferes que reclaman la reincorporación de los despedidos y mejoras en las condiciones de trabajo y decidieron realizar los recorridos sin cobrar boleto y volver a cortar mañana la Panamericana. La justicia ordenó que se restablezca el normal funcionamiento del servicio. Camino a las paso. Cuando faltan 10 días para las primarias, los diferentes precandidatos intensifican sus actividades de campaña. En un acto con intendentes bonaerenses en Costa Salguero, Daniel Scioli, precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, adelantó que impulsará la creación del Ministerio de Municipios. La precandidata a presidente por el Frente Progresista, Margarita Stolbizer, criticó al asesor de Macri, Jaime Durán Barba, por recomendar a los candidatos que hagan la plancha. El radical y precandidato a presidente por Cambiemos, Ernesto Sanz, también criticó a Durán Barba y destacó que la UCR no tiene gurúes sino debates políticos. En tanto, el precandidato por Cambiemos, Mauricio Macri, realizó una timbreada en varios barrios de la localidad bonaerense de Moreno. El saliente jefe de gobierno porteño dijo que está en una etapa nacional y popular. Hasta aquí compartimos tres minutos de noticias, volvemos rápidamente a Formosa, sigue la Copa Argentina, después del segundo tiempo entre Boca y Banfield. Estaremos en México, jugarán River frente a Tigres por el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Nos reencontramos con información en cualquier momento. Hasta luego.